Aprende en un minuto las tres tensiones de corriente continua que tenemos en un vehículo. Pondremos el polímetro en la escala de voltios, la escala de 20, la inmediatamente superior a 12 voltios de batería. La punta roja en V, la punta negra en común. Terminal rojo al terminal rojo de la batería y terminal negro al negro. Con esto tenemos la tensión de flotación de la batería, que siempre es superior a la tensión real. Damos llave de contacto al vehículo, por lo tanto procedemos a tener un consumo. Al tener un consumo la tensión de la batería se reduce, quedando en tensión efectiva o real. Damos contacto al vehículo, ponemos el motor en marcha. Siendo esta la tensión del alternador que alimenta la batería, por lo tanto tres tensiones de funcionamiento en la batería.